No aguanto más, no aguanto más la situación. Yo pensaba que lo primero que venía era internarse en un geriátrico. A mamá o a mamá, a los dos, no sé, pero no a este calvario. ¿Cómo te estabas pensando en heredarlo, Sumón, ya a esta altura? Sos un desubicado. Además estás hablando de papi, que es un tipo súper tranquilo. Terminala. ¡Cállate, puto! ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Papá! ¡Eh! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá, los vecinos, viejo? ¿Qué haces? ¿Los vecinos? ¿Sí? ¿Para hablar los vecinos? Buenísimo. Vamos a hacer lo pasada.